bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar lo que va a ser el recorrido del y tour o el tour de los emiratos árabes unidos 2022 que se disputará del 20 al 26 de febrero la primera etapa será de 185 kilómetros prácticamente llanos con algunas pequeñas indulaciones en la parte central de la misma sin embargo esta etapa lo más probable es que se dispute al sprint la segunda etapa será otra oportunidad para los sprinters son 173 kilómetros totalmente llanos la tercera etapa será una contrarreloj individual de 9 kilómetros poco técnica totalmente llana lo que hará que los especialistas marquen diferencias en la cuarta etapa se presenta la primera oportunidad para los escaladores son 181 kilómetros en una jornada prácticamente unipuerto la ascensión final son 18,9 kilómetros al 5,6 por ciento de inclinación promedio en la quinta etapa otra oportunidad para los sprinters en una etapa totalmente llana que constará de 182 kilómetros la sexta etapa será totalmente llana son 180 kilómetros y es la última oportunidad para ver a los sprinters brillar antes de la última jornada la séptima y última etapa de esta edición del way tour 2022 será de 148 kilómetros una jornada unipuerto la ascensión final serán 9,5 kilómetros al 7,4 por ciento de inclinación promedio y este es el recorrido del way tour 2022 con varias posibilidades para los sprinters pero también con dos etapas claramente para los escaladores una competencia donde siempre podemos ver abanicos ya que el viento aquí en los desiertos pega durísimo no siendo más recuerden mi nombre es Uli Amolano los invito a que si les gusta el contenido que hago se suscriban al canal activen la campanita les agradezco amigos y nos vemos en una próxima y y y y y y